¡Hola! Soy Leo y vengo del equipo Mimiste. A la hora del recreo estuvimos con nuestras amigas y amigos de las Edis. Y les preguntamos qué es lo que más les gusta de tu Edis. ¡Esto fue lo que nos dijeron! Colorear. El recreo. Pintar. Porque en mi salón trabajamos y jugamos animaditos y juguetes. Y los libros. Me gusta este... me gusta el recreo, jugar con la computadora de allá. Me gusta también comer. También este... me gusta jugar al patio. Todo eso. Me gusta cuando jugamos al lobo. Jugar con mis amigos. Me gusta trabajar, ir con mis amigos al recreo. Así que igual comer, pensar en educación física. Jugar aquí adentro. Mmm... Participar. También jugar con mis compañeros. Recuerda que en nuestras Edis jugamos, aprendemos y crecemos juntos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo recreo. Especial. Estana shows Segaes de lashorizaciones nosotros. Suspiense de la suspensión tercipro. Los Mari a realizar los Easy. Laカ ethermo beautiful. Tengo con mis compañeros delündo. No en el segundo cran.